Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Liberante y a este reconocimiento al sargento. Para comenzar, invito a la Presidenta del Honorario del Consejo Liberante, Vanessa Polonia, a darles la bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Liberante. Como decimos siempre, esta es la Casa del Pueblo y este creo que era el lugar oficial en el que debíamos darle reconocimiento a un hermano Alfaro por la acción que tuvo. Y detrás de este reconocimiento, reconocimiento en general a toda la Policía de Relativos y sobre todo a la Policía que en estos últimos años nos viene dando demostraciones de capacidad y de que los agentes no son solo agentes que están para cuidarnos, sino que son personas capacitadas y preparadas y que dentro de la fuerza y detrás de los uniformes hay a veces abogados, especialistas, médicos, paramédicos, gente que se ha ido perfeccionando para complementar su profesión y eso a nosotros nos hace sentir orgullosos y seguros como comunidad. Cuando esto sucedió y trascendió públicamente, sabemos que hay mil acciones detrás que no trascienden, pero el hecho de que trascendiera y se conociera hizo que como presidenta del Foro de Seguridad hiciera un reconocimiento público y luego de esto trascendió la idea de la concejal Florencia Marzón, que nos puede acompañar hoy como... por sus cuestiones laborales, pero surgió su idea o su iniciativa de hacer este reconocimiento oficial y formal que viene simplemente a reconocer el gesto, fue acompañado por supuesto por sus compañeros de bloque de Frente Ciudadano y luego por unanimidad de todos los concejales dentro del Consejo para este tipo de reconocimientos y extensiones de diploma de honor, se requieren de dos terceras partes del cuerpo, los gestos se pueden brindar porque sí a cualquier persona. Así que yo quiero agradecer mucho a las y a los concejales que participaron, bueno, hoy, con la sección de Florencia, vuelvo a decir como digo, una buena análisis al resto de los compañeros del bloque de Frente Ciudadano, José Juan Marcelé, Marcela Ligieri, Luis Ríos, Miguel Benzini, Mirta Ceballos, que además es concejal de Barrio Brillante y conoce esta situación. Agradecer en nombre de la comunidad la acción de Alfaro, bueno, el acompañamiento de toda la policía de Entre Ríos también en esto para poder salvar la vida de Entre Ríos, que tiene otra oportunidad. Su familia no nos puede acompañar también por cuestiones laborales, bueno, no es fácil a veces que den los trabajos, les den permiso para poder asistir a estos eventos, pero estamos muy felices y agradecidos y saben ustedes que la familia también lo está. Yo quiero darle la palabra ahora a Peayo, que es el subjefe de la Departabilidad de Policía, ahora el jefe a cargo, si quiere brindar en este momento unas palabras también para Alfaro y para toda la policía. Bueno, muchas gracias. Es decir, una acción que, bueno, estamos trabajando ese fin de semana, una acción realmente destacada, no solamente del funcionario, sino como ser humano. Y también destacar que, como lo dije en otros medios, el rescato del vecino que confió en su policía se abrigó a la comisaría y, bueno, con buen criterio, con buen actino, nos dudó en practicar una RCP, que lo hemos practicado, hemos hecho cursos, se han especializado, los funcionarios no solamente este año, los dos años, como otros cursos, y, bueno, por suerte todo terminó con un buen final, podríamos decirlo así. Y a uno como superior y como compañero de trabajo también lo motiva, lo guita a seguir y son acciones que lo dejan tranquilo, ¿no? Así que, bueno, el reconocimiento, muy agradecido y sobre todo para el mensaje también para nuestros vecinos que estamos a la altura de la secundaria. Así que, muy agradecido. ¡Gracias!